Saber cómo y por qué desea trabajar para usted mismo es un paso importante en el camino a convertirse en un emprendedor, pero encontrar la idea correcta, esa por la que no duerme en las noches, esa por la que piensa en todas las maneras de hacerla más grande, más rápido, más fuerte, mejor. Eso es lo que distingue a emprendedores exitosos de los soñadores. En este módulo, profundizará en el modelo de las ideas y aprenderá cómo distinguir las que tienen un buen aspecto de las que realmente tienen la probabilidad de ser un éxito. ¿Cómo encuentra la idea que le parece correcta? En primer lugar, debe saber qué tipo de cambio desea generar. ¿Desea mejorar un producto existente o transformar un antiguo diseño en una nueva creación? ¿Desea mejorar la experiencia de los clientes? ¿Tiene una idea que no se ha intentado nunca antes? ¡Felicidades! Pero tenga cuidado, tal vez exista una razón por la que nunca nadie haya probado lo que está haciendo usted. Y si bien la recompensa del éxito puede ser grandiosa, los riesgos pueden hacer que sea imposible de llevar a cabo. Ya sea que intente cambiar una industria existente o crear un nuevo mercado, este módulo lo ayudará a establecer cuando una oportunidad está lista para la innovación, cuando los riesgos superan la recompensa y en qué momento se encuentra en el lugar indicado para haberse inspirado por la idea correcta. Gracias. 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 Gracias.